Pégate bien No preguntes quién Te quiero ver bien Pégate bien a tu hombre y al Demuestra que como tú no hay igual Pégate girl a no preguntes quién Solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Pégate bien a tu hombre y al Demuestra que como tú no hay igual Pégate girl a no preguntes quién Solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Tú quieres guiar, yo te doy guiar Toma lo que tú quieres que a ti te pone mal Me quieres perrear, pues te voy a dar Que esto manate en la cama te pone a sudar Si tú quieres guiar, yo te doy guiar Toma lo que tú quieres que a ti te pone mal Me quieres perrear, pues te voy a dar Que esto manate en la cama te pone a sudar Suéltate, muévete, tú puedes guiar Eres la que pones a todo, me van a bailar Solo ven a mí, mueve tu figura y compás Demuestra tu poder y lo buena que estás Así que lúcete, muévete, pégate, aprovéchate Déjame demostrarte lo que yo a ti te puedo hacer Con placer, eso lo puedo hacer yo Solamente canta mi canción Pégate, venga tu hombre guiar Demuestra que como tú no hay igual Pégate, girl, a no preguntes quién Solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Pégate, venga tu hombre guiar Demuestra que como tú no hay igual Pégate, girl, a no preguntes quién Solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Yo quiero tocar tu cuerpo, de la cabeza a los pies Si tú quieres que te compre todo a ti Te llene de placer Si quieres bailar Yo cantaré solo para ti Demuestra ver lo que tienes moviendo tu body Yo no sé cómo se llama pero quiero tenerla Pregunto dónde están las girlas Ella se pega poco a poco para poder lloverla Y también poder conocerla Se acercó donde mí Yo le dije, mami, vamos a darnos un par de copas Me dijo, vámonos a el hotel, te quiero con placer Y empezó a bailarme sin ropa Pégate, venga tu hombre guiar Demuestra que como tú no hay igual Pégate, girl, a no preguntes quién Solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Pégate, venga tu hombre guiar Demuestra que como tú no hay igual Pégate, girl, a no preguntes quién Solo lúcete, muévete, te quiero ver bien Pégate, girl Pégate, venga tu hombre guiar Pégate, venga tu hombre guiar